Saludos a todos. La migración de venezolanos hacia Colombia, Perú, Ecuador y Brasil ha tenido una cobertura mediática sin precedentes en los casos de migraciones de otros países del mundo que están en guerra como Siria, Libia, Uganda. En Latinoamérica como Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, México, con la separación en Estados Unidos de los niños de sus madres y nadie lo llama crisis humanitaria. Colombia, Perú y Ecuador, por ejemplo, están en los tres primeros lugares del ranking migratorio en América Latina, con más población fuera de sus fronteras. No puede negarse que existe una situación migratoria en Venezuela, pero supera la histórica de esos países. ¿Cuáles son las causas que lo generan? ¿Por qué de pronto Venezuela ocupa todas las portadas de los diarios y noticieros? ¿Qué callan los medios de comunicación? ¿Por qué no cuentan lo que viven los venezolanos en esos países? Este lunes, el gobierno de Venezuela repatrió a 89 venezolanos que estaban en Perú. Se trata del plan Vuelve a la Patria que anunció recientemente el presidente Nicolás Maduro. Los testimonios son desgarrabores, pero más allá revelan la otra cara de la migración, aquella que no se cuenta. Es el caso de Auris, una joven mujer víctima de trata de personas, aún embarazada, fue explotada sin quedar. Trabajaba todos los días 20 horas y no le pagaron lo prometido. Hubo una denuncia y todo, pero no se va. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaste a la selva? Ese señor lo conocí en parte de unos amigos y nos ofreció el trabajo. En Lima ya estaba el problema del trabajo, no sé, no sé, era fácil y era muy difícil trabajar y entonces había demasiada venta de caída. Entonces, nos ofreció trabajo, fuimos a España. ¿Tu esposo y tú? ¿Ah? ¿Tu esposo y tú? No, una amiga, un amigo y yo, pues fuimos hasta allá porque nos ofreció trabajo en un restaurante. Nos ofreció de 300 a 150 años semanales. Excelente, bueno, nosotros buenísimos. Como yo sabía que estaba embarazada, mi meta era reunir algo para poder regresar. Pero no, lo que se fue explotando, trabajamos 20 horas diarias, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Empezamos a tener problemas porque empezamos a exigir nuestro día libre y no nos ofreció día libre. Y nos decía que nosotros, lo único que él nos pagaba, comida y hospedaje. No solamente hay tratos crueles. Si bien es cierto, como en todos los países, hay gente amable. La xenofobia está muy marcada en Perú y es otra de las situaciones que han tenido que sortear los venezolanos. Hasta el punto que los propios peruanos han tenido que crear campañas en las redes sociales con el hashtag Yo también soy venezolano. Pero así, algunos repatriados cuentan la terrible discriminación y el rechazo que vivieron. Es un momento de mucha alegría, mucha emoción porque ya falta poco para llegar a la casa. Y agradecidos porque de verdad, o sea, la atención con todos ha sido excepcional. ¿Te viniste a Perú creyendo que era otra cosa? Sí, eso es prácticamente que un engaño, no, aquí todo es una maravilla, aquí todo es así, mentira. Lo que más así difícil fue xenofobia, pues discriminación, el niño no tuvo adaptación. También padeció de lo mismo, xenofobia y fue parte de niños en el colegio. Y yo estaba trabajando en ese colegio y también fui discriminada por padres de los niños. No querían venezolanos trabajando en su escuela. Con respecto a los alquileres, pues muy costoso. El salario no alcanza para pagar un alquiler donde uno pueda realmente estar cómodo. Eso es muy caro. ¿Quién creíste para poder, para venirte, para dejar todo? En una propuesta de trabajo que le hicieron a mi esposo. Pensamos, le hicieron la propuesta de trabajo porque él trabajaba con productos de limpieza, fábrica de productos de limpieza. Entonces le propusieron trabajar aquí y eso, pero no se dio. Y al final lo que hicimos fue trabajar en la calle vendiendo chocolate, cotufa, tizana. ¿Te viniste con toda la familia? Mi esposo, el niño y yo. ¿Eso? Ajá. ¿Y estás embarazada? ¿Y es que estoy embarazada? Gracias a Dios ya vamos a retornar bien. Es mejor luchar y, este, en nuestra parte. Y para si uno va a pasar trabajo, en caso tal que sea uno en su casa y no en una tierra ajena donde todos te miran como si fueran bichos. De repente debemos estar mejor porque hay una economía mejor y resulta que no es así. Que piensen bien lo que van a hacer porque hay muchos que quieren venir al extranjero y, este, las cosas no son como las pintas. Después que, este, nosotros, esto, nos retiramos el restaurante, empezamos a vender tizanas por todo el pueblo para poder ahorrar, para poder irnos a Lima. Él nos perseguía, nos abusaba, hasta él llegaba de madrugada a la residencia donde estaba. Ahí fue cuando lo denunciamos y todo eso, pero no hicieron nada. Y, a pesar de estar embarazada, te hacían trabajar 20 horas. ¿No le importó que estuvieras embarazada? Muchos venezolanos creyeron en el sueño peruano. Que sería fácil, que mejoraría su calidad de vida. Vendieron todo, carros, casas, electrodomésticos. Dejaron atrás sus sueños para sustituirlos por otros. Es el caso de la familia Medina. Sacaron a sus hijos del colegio, hasta de la selección de fútbol de Bartisimeto. Y emprendieron su viaje. Bastaron tres meses para darse cuenta que Perú no era la tierra prometida. Y los ocho miembros de esa familia retornaron nuevamente a Venezuela. Los peores tres meses de toda mi vida. ¿Y dejaste todo en Venezuela? Todo. Todo, todo se quedó, todo se vendió. A empezar otra vez de nuevo. Con una mano adelante y una mano atrás, pero no importa. Con muchas ganas de ir a trabajar y a sacar el país adelante y a mis hijos adelante. Las redes sociales juegan un papel en la construcción de la percepción. Y crean una realidad quizás virtual. Muchos cuentan que fueron influenciados por esas redes. Por amigos, familiares y sin duda la situación económica en Venezuela, que para nadie es un secreto, que hay dificultades. Terminó de impulsar una decisión errada. Tome una decisión que no fue la correcta. Y esa decisión, la tomé vitalidad de esa guerra económica, ese bombardeo mediático de violencia, que en Venezuela no ibas a poder suscindir, no ibas a poder salir adelante. Y entonces uno se ve con ese bombardeo mediático y entonces tú tomas esa decisión hasta apresurada, hasta de emergencia, de irte de tu país. Son migrantes económicos, heridos de la guerra contra Venezuela, víctimas de la guerra psicológica, que los bombardean creando desesperanza, desasosiego, que los hace sentir que no hay salida. Quienes retornaron a Venezuela reflexionan, ¿qué consiguieron en Perú? ¿Es mejor Perú que Venezuela? Cuando llegas y te das cuenta que aquí no, por ejemplo, la ley del trabajo no funciona. Por ejemplo, trabajan 12 horas al día, no tienen descanso, te pagan mal. O sea, ¿cuál es el beneficio? En mi país ya eso está más que abolido, ¿sabes? No, ¿qué es eso? Es esclavitud. Entonces para vivir en la esclavitud me regreso a mi casa y entonces si voy a luchar aquí por cuatro reales, como decimos nosotros, entonces lucho en mi casa. Muchos son los aprendizajes, muchas las expectativas. Retornaron a Venezuela y se consiguieron con nuevos programas económicos y un nuevo cono monetario. ¿Y tú por qué te quieres retornar? Porque quiero tener oportunidad de trabajar en mi país y eso. ¿Y crees que sí lo vas a lograr este año? Sí, a la que sí. ¿Por qué te viniste? Buscando un sueño. Mejores posibilidades, calidad de vida y esas cosas. ¿Pero no lo lograste? No. ¿Crees que iba a ser más fácil? Sí. ¿Creyendo en quién? ¿O en qué? En todo el mundo, en todos los que hablan de esas cosas, que las cosas son fáciles y eso. Y en día es diferente. ¿Y qué expectativas tienes? ¿Ahora vas a retornar a un país con un nuevo cono monetario, con nuevas expectativas económicas? Bueno, espero que las cosas estén mejor y que podamos surgir allá en Venezuela. La migración en Venezuela no es peor que la histórica de Colombia, ocasionada por la guerra interna. Seis millones de colombianos viven en Venezuela producto de esa situación. Tampoco es peor que la de los países africanos, Siria y otras naciones en guerra. El mar Mediterráneo se ha convertido en un cementerio a cielo abierto, pero Europa fija sus ojos sobre Venezuela. Familiares de los repatriados alertan sobre la utilización política del tema migratorio. Están utilizando toda esta debilidad o esta crisis social que estamos viviendo, esta guerra económica, para poder abusar socialmente de los venezolanos y ponernos en contra de lo que estamos viviendo políticamente. Se están utilizando, llaman los mentedébil, llaman los desesperados, pero sí, están utilizando, están abusando. ¿Por qué se van a abusar de la necesidad de una persona, de las necesidades económicas, sociales, lo que sea, para poder voltearlo a lo político? Ya los 89 venezolanos están en el país, listos para iniciar una nueva historia. Son testimonios de la otra cara de esa migración que no se cuenta. La historia concluyó con el reencuentro con sus seres queridos, con el reencuentro con la patria y con un mensaje claro. No hay nada mejor que Venezuela a pesar de las dificultades. No hay seres más solidarios que los venezolanos, aun cuando no exista abundancia. Y sin los venezolanos, el país no puede construirse. Sobre todo alertan de la trata de blancas, de tráfico de niños y de la trata de personas. Para adelante y trabaja aquí, uno aquí en su país, no trabaja en otro país que uno ni siquiera está seguro. Cada quien es en un mundo diferente, cada quien piensa diferente. Yo por mi parte no vuelvo a salir más de aquí. Yo no salgo más de mi país. Yo me quedo trabajando aquí y guapiando aquí. Para adelante. Bueno, todos mis hermanos venezolanos que quieran emigrar, no lo hagan. No lo hagan. Que si ahorita la cosa está difícil, sí, la cosa está difícil, pero le podemos echar gana. Podemos sacar el país adelante. Y la única manera de cambiar las cosas, de mejorarlas, somos nosotros mismos. Más en medio. Así que todo el que quiera emigrar, que no, que se saque esa idea de la cabeza. Más en medio. Más en medio. Más en medio. Más en medio. Gracias.